¿Qué es la profesora de Lengua de Señas? Cada uno elige hacer uno o dos niveles, son cuatro niveles en total, cada uno dura alrededor de ocho o nueve meses, es un sábado al mes, tres horas. Son muy intensas, así es que las personas, bueno, en la primera clase ya se van hablando más de 50 palabras. Tenemos un primer nivel que ya se inició el año pasado, ahora los chicos ya van a rendir, ese es de 9.30 a 12.30. El segundo nivel de 12.30 a 15.30 y los chicos que deseen comenzar es 15.45 a 18.45. La duración más o menos son entre ocho y nueve meses, también va, depende el grupo, cómo va avanzando, porque son clases teórico prácticas y además de que tienen que ir preparando el material. Y está dirigido a alumnos de distintos profesorados, personas que trabajen, por ejemplo, en la municipalidad y quieran ir del hospital, la policía, para cualquier persona que quiera hacerlo, porque un sordo te va a agradecer que él llegue y puedas comunicarte con él, porque es el problema de todas las personas sordas. Aquellos que tengan ganas de participar, ¿dónde se inscriben? Se dirigen, o van a la biblioteca o directamente se dirigen el sábado a la biblioteca. Y si no, pueden llamarme a mí. Como ya les dije, mi nombre es Mirta, trabajo en el Consejo Deliberante y mi número de teléfono es 260-429-1202. Te sale 350 pesos y el material que lo pagás por única vez para el primer nivel, 160 pesos.